El único foodtrop con la vista frente al mar Y aquí adentro que todo es más tuerto aquí Ah, aleña El mampoteado de las costillitas Vamos ahora a servirte las poquito a poquito Que se caen del huesito Diferente foodtrop, eje gordo se llama Esca fresca y langostas entera Son una barrita, para allá hay una pizzería Café, las costillitas Pulpor, cernito humo desmenuzado El macanjil, miren Pulpor con macanjil Y a rayos Miren que clase de platos Saludos mi gente, acabándonos de bajar Monumental Foodtrop Pipe Frente al mar Vista Monumental Estamos en Arecibo, vamos a ir ahí mi gente Un pork belly con macanjil Miren este Foodtrop Pipe Más de 12 o 14 Diferente foodtrop Dulce, hamburger Sushi Pisa la vista Más monumental Barra pescado Y aquí es que vamos Carne Ahumada Smoke, yolk Saludos Me dijeron ¿Cómo es por verle algo así con macanjil? Tenemos pulpor con macanjil Costillitas ahumadas con arroz manposteado ¿Cómo es, cómo es, qué tú dices, con qué? Arroz manposteado con costillitas Con manposteado con costillitas Ay Dios mío y todo aquí es ahumado Tenemos carnes ahumadas y a la parrilla Y aquí adentro es que todo ahumas todo esto aquí Sí, mira El ahumador Ay, rayete Ahí estamos haciendo brisket Miren, para allá El hecho de la fe Miren esto, mi gente, el ahumador Y aquí, miren Como la leñita Ah, leña, mi gente Aquí están picando las costillitas Y nos fuimos al manposteado con costillitas Aquí le echamos, ¿qué le tiramos ahí vegetales? Ahí tenemos pimienta, cebolla así grande Un poquito de ajo Vamos a echarle un poquito de arroz Y a rayete Un poquito de arroz, abicuela La bichuelita Mi gente, estamos haciendo el manposteado Esa es la receta abuelita Abuelita, papá Y aquí no falla nada Aquí ya tenemos ready el arrozito manposteado De la receta de abuela Nos fuimos con las costillitas Salsita de guayama Vamos ahora a servirte las poquito a poquito Que se caen del huesito Repollito que es nuestra ensaladita de la casa Las costillitas con manposteado Pulpor con macanchito Miren cómo está Aquí tenemos ya el cerdito ahumado Ah, ese es el pulpor ahumadito El queso, miren el macanchito Ese es el queso, ¿verdad? Ya está derretido Y ese es el queso derretido Y el queso Ay, Dios mío Ahora vamos a meterle los coditos Los coditos Que vamos a seguir bregando aquí el macanchis bien bregadito Aquí ya tenemos el pulpor Le estamos echando la salsita Porque lo tenemos usualmente sin la salsa ¿Ese es de qué? ¿Ese es de qué? ¿Ese es de qué? De barbecue Tenemos salsa barbecue Echa en la casa Que fue el macanchis Y para adentro, mi gente El macanchis El quesito parmesano por encima El macanchis Y a rayetes Y damos una gratinadita Con nuestras torcitas Y miren ese macanchis Viene bulbujeando el macanchis Y ahora viene lo bueno Ahora vamos con nuestra porcioncita de pulpor Y a rayos Ay, Dios mío Miren ese plato, mi gente Ya está ready El pulpor Y el macanchis Con costillitas Smoke and Joe Ya estamos ready Aquí nos fuimos, mi gente Miren este food truck park Frente al mar Ocean View Tienen de todo Nosotros nos fuimos con las costillitas Pero mira gente Este es un lugar de pescado Eje gordo se llama Aquí que tenemos Pesca fresca Y langostas enteras Pescado Todo fresquecito Tienen ahí más de 8 o 10 food trucks Son una barrita Para allá Hay una pizzería Allá tienen café Y la super banderita Miren la terracita Super monumental Aquí para comer Vamos a sentarnos, mi gente Miren Que clase De vista Vamos a meterle mano Las costillitas Miren estas costillitas Mi gente Jajaja Mi gente No las pones a dar Porque mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ay, las costillitas Se te dejan Aparecen En tus manos El manposteado De la abuelita Hecho al momento Ustedes lo vieron ahí Miren Este manposteado Papá esta abuelita cocinaba bien y mi gente el más buscado mirenlo ahí esto es el Macanjeet con pulpor con pulpor cerdito más desmenuzado miren ese pulpor miren como se le hace ahí el Macanjeet miren el único food truck park con la vista más monumental hermanos te felicito este food truck park mi gente está monumental tienen de todo diferente pero esto que tenemos aquí eso no tiene ninguno es la magia la magia de nosotros mi gente esto en verdad todo está riquísimo el manposteo las costitas ya vieron se te dejasen el brisque y el macanjeet pero ay dios mío hermano y como la gente llega aquí nosotros estamos en la cartera número 2 en Arecibo frente al fondo del seguro del estado detrás del garaje móvil y en Facebook y en Instagram y eso donde los consigue en las redes sociales smoke and joke PR smoke and joke PR en Instagram en Facebook mi gente bueno nos felicito hermano de verdad el lugar mi gente como ven todo eso son full truck todos diferentes todos riquísimos y todos tienen esta megavista de la playa esto es Arecibo verdad Arecibo Arecibo en la playa es Arecibo gracias por recibirnos muchas bendiciones mucho éxito me voy a comer esto salud mi gente bendiciones ya tenemos 2340 lugares en nuestro mapa activate ahora mismo me me